Bueno, por supuesto esta es mi tienda Aquí hay peña por todos los sitios Hostia, tú que tienes que decir Esta es mi tienda ¿Cuál es? Esta La del retratro Vamos a verla La del retratro Este es don Manuel por haber requena Según dicen en el día de su graduación Vamos a verla Dios, ¿qué es esto, tío? Mis billeticas, tío Dureza Bueno, esto no se ve mucho, pero es igual Pues tengo mi mierda aquí Bueno, ¿tienes algo que decir? Dándole la bienvenida A la acampada de octubre de 2006 Sí, que nos la vamos a pasar de puta De puta Eso es todo Nada más Veamos ¿Qué tiene usted que decir? ¿Cuántos años tienes? ¿Lol? ¿Lol? ¿Cuántos años tienes? ¿Lol? Tienes 21, ¿no? ¿Lol? ¿21? ¿Lol? ¡Me voy a que te meto! Bueno, esto se ha vuelto loco Perdonen Algo que... Yo primero le tengo que decir Que me ha cortado el pelo una incompetente Eso es cierto Sí, parece que lleva un casco Muy bien Bueno, tampoco está tan mal ¿Qué gusto de que esta es mi tienda? Su tienda es Veamos Esa cosa de ahí Que no se ve nada Por dentro, por supuesto Como la clava, tío Ahí la ha clavado ¿Y algo más? Y tercero Que esta acampada va a estar muy bien Como ha dicho mi buen colega Chicano Hostias Son amiguitos Pero... Que podría ser mejor Mucho mejor, ¿verdad? Con cosas que tú y yo sabemos, ¿verdad? Venga, un poquito de morbo ¡Bien! Bueno, Iván Soli Vérez Bien Bien Ya lo habéis visto, chicas Chicas del YouTube Este es Iván Pero eso no va a ir al YouTube Hombre, pues tú verás Este es el Soli Vérez Y está aquí No sabemos muy bien para qué Pero está España no, Euskadi Para colocarnos un poquillo Para colocarnos un poquillo Euskadi Es durante cuatro días Está Aquí va a venir cuatro días Para colocarse un poquillo ¿Lo tenéis claro? Bueno Esto es una acampada Bueno, pero es igual Lo que sea El caso es colocarse Yo no sé si nos estamos enfocando muy bien Porque me estoy retorciendo la mano Sí, sí, te lo digo muy bien Pero... ¿Sabes? Así Así, chiqui Ponte aquí Este me está cogiendo No sé si lo estáis viendo Y esta es la persona Que dicen que tiene 21 años Yo no me lo creo Pero es lo que dicen Sí, se oye rumores por ahí, ¿no? No nos has presentado tu tienda, Manu Es esta, ¿verdad? Y claro, esta noche Nos vamos a poner ahí ¿Qué? Del tamá por el culo Hostia No se veremos donde terminamos Porque esto es muy grande, ¿sabes? Yo voy a terminar ahí Yo creo que aquí en el suelo tumbado No, no llegas allí, hombre Yo termino ahí Podemos Indícalo Hombre, con el 15 Puede que lleves hasta la mitad de la montaña Vamos a indicar Ahí Esa montañita De Daco ahí Muy bien Solo mide 6 kilómetros Que yo he venido aquí ocho veces Pero no he subido ninguna vez ¿No? No he subido ninguna Yo tampoco Así que supongo que este año será el mío Yo dos veces Tengo una foto que parezca muy bacana Bueno, pues Un besito, ¿no? Concluimos con esto La presentación De la acampada 2006 de octubre Si, ¿queréis dejar de hacer los gilipolles o qué? Quiero, Marta Y bueno Ya nos volveremos a ver Nos volveremos a ver por aquí Me están derropando Así que Pienso terminar este vídeo Ya Ya